hola familia hoy estamos con el jose saluda que vamos a jugar a momo hace cinco años ya que no juego y como llevabais tiempo diciéndome juega a momo juega a momo vale vale pues digo pues me lo instalo jugaremos a momo y luego ya me instalar algún juego de miedo más si te quieres infartar en este vídeo te tienes que quedar bueno pues ya estamos aquí en el mapa o sea en el mapa en el menú del juego el jose está aquí para hacerme compañía que me voy a infartar preparado josito o venga vamos vamos no que nos vamos a ello si es que los cascos los tengo a tope a tope a tope a tope hola te veo te estoy mirando ahora mismo a través de la ventana eso lo me decís vosotros por los directos no lo hagas eso te irá mal huyo te clavaré un cuchillo en el cráneo luego me lo comeré mientras tu sangre escurre por favor que corre no vale a ver ahora que ala ya se ha apagado las luces donde estoy ahora yo hoy me he quedado aquí atrapado una mía es que a ver si me apagan las luces yo no veo hija de p*** me ha pegado un susto joder si me ha asustado madre mía pegue un salto y me fue a la otra punta de la habitación tío me duele la gargantito es que la tu jugarías al juego de Charlie Charlie ya jugué no sirve es caca pura en la vida hacemos caca a ver vamos a jugar otra vez que susto que susto oh 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 que susto malano oh dios mio oh dios mio oh oh dios peduda mierda de vídeo dos minutos ya pero que queréis es que este juego es lo es no te da tiempo nada y la mierda la gallina esa está ahí preparada para darte un susto pues nada han sido dos minutos cortos pero bueno que si os ha gustado manos arriba y es bye bye adiós niños y niñas bueno los que me veáis y y